Con una inversión de aproximadamente 841 mil empiras han iniciado los trabajos de remodelación del Centro de Salud del Barrio San Luis, un proyecto como este que era necesario porque la demanda de pacientes es grande y las condiciones de las instalaciones no daban para más. La verdad ahorita estamos ya desmontando todo lo que es el techo, se va a desmontar toda la estructura, va una remodelación con un valor de 841 mil empiras, lo que incluye cambio de puertas, cambio de ventanas, va un módulo sanitario nuevo, va tanque elevado, todo lo que es la restauración del sistema eléctrico, pintura general y toda la reparación de un montón de grietas que tienen las paredes. En realidad, en general, ese sería todo el trabajo que hay que realizar. ¿En cuánto tiempo estarían entregando ya ustedes la obra? Estamos hablando de 45 días, aproximadamente, mes y medio. ¿Cuánto es el monto aproximado de la misma? Son 841 mil empiras, son fondos que están siendo canalizados a través de Pronaders. ¿La mano de obra es de la zona o...? No, todos estos proyectos incluyen que la mano de obra sea mano de obra local. Ah, local. Sí. ¿Cuántas son las personas que están trabajando para...? Bueno, en este momento, como solo estamos hablando del desmontaje del techo, estamos teniendo ahorita alrededor de cuatro personas, pero después viene todo lo que es la restauración del cielo falso, lo de las paredes, entonces estamos hablando de alrededor de unas 15 personas. Con esta obra se beneficiará a la población de 14 barrios donde el centro de salud tiene su área de influencia. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.